El amor a distancia. Hay quienes dicen que nunca funciona, que aunque la tecnología parece conectarnos, lo esencial sigue siendo estar juntos. Y sí, conocemos a muchas personas que le han ganado a la distancia, aunque todo un mundo esté separándolas. Las hemos visto. Y hemos ayudado a unirlas, en cada país y ciudad, sin importar donde estén. Pero hay relaciones que las separan otro tipo de distancia. Una que no se mide en kilómetros, sino en prejuicios. Y en este día especial, queremos derribar esos prejuicios, para que todos, sin excepciones, podamos amar y volar libres.